Bueno, muy buenos días y muchas gracias por su presentación aquí esta mañana, nuevamente para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León, en donde destaca la aprobación de una estrategia y de un plan específico, una estrategia en torno a la educación ambiental en Castilla y León y un plan para evaluar la calidad y la innovación de los servicios públicos. Son dos temas donde nuestra comunidad tiene un peso muy relevante, donde le damos muchísima importancia porque estamos hablando del medio ambiente y estamos hablando de la calidad de los servicios públicos que se prestan en nuestra comunidad autónoma, que son para nosotros dos temas esenciales, dos temas fundamentales, dos formas que interpretan nuestra manera de entender la política, nuestra manera de entender la actividad pública en esta comunidad autónoma. Respecto a la aprobación de la estrategia de educación ambiental en Castilla y León, esta tendrá una vigencia entre los años 2004, 2024 y 2030, con el objetivo de promocionar el desarrollo sostenible de la comunidad autónoma, incluye una inversión prevista de 19 millones de euros. Se incluye dentro del marco de actuaciones que se desarrollan en la comunidad autónoma en materia de educación ambiental para promover la transición ecológica y avanzar hacia el desarrollo sostenible de Castilla y León, que es una comunidad referente en esta materia dentro del contexto nacional y europeo. Queremos promover y acompañar procesos de cambio hacia la sostenibilidad, aportando para ello las herramientas de la información, la comunicación, la participación y la formación, formando en competencias básicas a los escolares mediante la incorporación de cuestiones ambientales en su currículo y a las personas que ya han salido del ámbito escolar generando oportunidades de formación a lo largo de toda su vida. Queremos impulsar la colaboración con los sectores productivos, así como con el conjunto de la sociedad y especialmente con los grupos de interés, entendiendo por grupos de interés las administraciones públicas, los docentes y profesionales, los promotores privados y emprendedores de la educación ambiental, las empresas, organizaciones empresariales y sindicatos, el personal técnico y responsable en la toma de decisiones del ámbito rural, los medios de comunicación y líderes de opinión y la sociedad organizada. Por lo que respecta al plan para la evaluación de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración autonómica, en este año 2024 están previstas un total de 102 actuaciones. Es una materia especialmente importante para nuestra comunidad autónoma, que saben ustedes que es líder en España en servicios públicos, tanto en términos de calidad como en términos de calidad. Incluimos tres ejes esenciales. El primero de ellos es la valoración de los servicios públicos mediante evaluaciones externas y también internas, con el objetivo de identificar posibles ámbitos de mejora y establecer o proponer actuaciones en cada uno de estos ámbitos. Incluye 40 actuaciones, tanto de evaluación de la calidad en el ámbito de las delegaciones territoriales, como de análisis y elaboración de formularios y herramientas de administración electrónica, actualización y mejora de protocolos de atención a empresas, puesta en marcha de planes y acciones de sostenibilidad. El segundo de los ejes son actuaciones de modernización de las cartas de los servicios. Estas cartas de servicios incluyen nuevas cartas que afectan al Instituto Tecnológico Agrario, al Instituto de Competitividad Empresarial y una nueva carta en el ámbito de la red de los grupos de innovación y mejora de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Y, por último, el tercer eje, que incorpora 43 actuaciones tiene que ver con el grado de satisfacción de los usuarios para analizar la demanda de las personas usuarias de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, su grado de satisfacción, así como la asistencia prestada para la prestación de la declaración de la renta en el medio rural, que saben ustedes, que desarrolla la Junta de Castilla y León. En total, de las 102 actuaciones previstas para mejorar la calidad de los servicios públicos de Castilla y León. 63 se van a desarrollar por las consejerías, 17 por los organismos autónomos, 20 por las delegaciones territoriales y dos por la red de grupos de innovación y mejora de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Dos actuaciones, en definitiva, muy relevantes, que tienen que ver con dos materias donde nuestra comunidad tiene mucho interés, presta mucha atención, son eje central de nuestra acción pública y donde nuestra comunidad es referente dentro del contexto nacional e internacional. Hablamos del medio ambiente y hablamos de la calidad de los servicios públicos. Ya pasando al listado concreto de materias que han sido objeto de aprobación, informamos del convenio de colaboración que se firma entre la Junta de Castilla y León, el País Vasco y Andalucía y con el INCIBE para coordinar la red de nodos de ciberseguridad regionales. La Junta de Castilla y León lidera este grupo, que ha obtenido una financiación europea con cargo a los fondos Next Generation y dentro del programa RETECH, presentando una actuación conjunta que es liderada por la Junta de Castilla y León y en la que damos participación al País Vasco y a la Junta de Andalucía y interviene también el INCIBE. El convenio entre tres comunidades autónomas y el INCIBE tiene como objeto ejecutar esta iniciativa dentro del programa RETECH de la Unión Europea para impulsar y fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad a través del trabajo en red de nodos de ciberseguridad regionales, coordinados, como les digo, por estas tres comunidades autónomas y liderados por la Junta de Castilla y León. La generación de capacidades especiales en ámbitos estratégicos como la movilidad, el sector aeroespacial, la energía, la industria inteligente, salud, ciudades inteligentes. El convenio va a impulsar la complementariedad público-privada, tanto en el ámbito del ecosistema de innovación como en la cohesión social y territorial, la generación de talento digital, la creación de empleo y el emprendimiento. Es una materia donde nuestra comunidad también ejerce un liderazgo dentro de los servicios públicos, también dentro de la calidad de determinados sectores productivos y, en este caso, muy específico en lo que tiene que ver con la ciberseguridad y el sector productivo de Castilla y León. La inversión total de las actuaciones a desarrollar entre las tres comunidades autónomas asciende a 42,3 millones de euros, de las cuales 14,3 millones corresponderán a la Junta de Castilla y León. De esos, 10,7 millones serán aportados por el INCIBE y 3,6 millones directamente fondos propios de la propia Junta de Castilla y León para seguir liderando dentro de España todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciberseguridad y las políticas de crecimiento en este aspecto. Más de un millón de euros para los servicios de consultoría en automatización de la contratación de administración electrónica. Lo que hacemos es ejecutar un plan de mejoras de contratación de administración electrónica, incrementando el grado de automatización de la contratación pública y la ejecución de tareas que dan soporte a todo el proceso administrativo de contratación pública. Mejoramos su eficiencia, su seguridad, reduciendo el esfuerzo y cosas de gestión, los tiempos de tramitación y la variabilidad de plazos. Castilla y León tiene quizá el mejor sistema de toda España en el procedimiento administrativo de dotación pública, el sistema DUERO, que hemos desarrollado con los profesionales de la Junta de Castilla y León. Y lo que hacemos ahora es mejorarlo y fortalecerlo, que llevará a cabo un sistema automático, por ejemplo, de que a los licitadores se les envíen las notificaciones de forma automática, que se calcule las cualificaciones y las valoraciones de los mismos de una forma automática. Y, por tanto, el sistema DUERO va a contar con este nuevo avance, que es una referencia dentro del contexto nacional. 230.000 euros para contratar asistencia técnica para la verificación de las operaciones del Fondo de Transición Justa hasta el año 2027. La Junta gestionará parte de estos fondos. Nos corresponderá un total de 281 millones de euros. De esta cifra, 97 son fondos autónomos. El resto son fondos procedentes de la Unión Europea. Y lo que forma parte de su objetivo es, precisamente, actuar en las zonas que han visto afectadas como consecuencia del cierre de instalaciones energéticas, fundamentalmente explotación minera, centrales térmicas y, por tanto, actuaciones, en este caso, en lo que son las cuicas mineras de León y de Palencia. 281 millones de euros de inversión con fondos europeos. Lo que hacemos es la contratación de esta asistencia técnica para la verificación de las operaciones que tienen que ver con la gestión de las mismas ante la Unión Europea. Damos cuenta al Consejo de Gobierno de la memoria del año 2022 de la RIS3 en Castilla y León. Le significamos que se movilizaron un total de 542 millones de euros en un conjunto de 197 actuaciones. Esto hizo posible, según los datos del INE, que el año 2022 finalizará en Castilla y León como la quinta comunidad autónoma con mayor gasto en I más D de toda España. Los quintos de toda España en términos de I más D más I en relación a nuestro PIB, solo superados por Madrid, Cataluña y las dos comunidades autónomas de régimen foral. Estos son los datos que tienen a su disposición, que vienen en la nota de prensa. 1,8 millones de euros para la construcción de la nueva oficina de empleo de Burgos. Supondrá la mejora de la gestión, la atención a los usuarios demandantes de empleo, la formación e intermediación que se llevará a cabo en la misma y va a cubrir las necesidades actuales y futuras de trabajo en cuanto a calidad de materiales, confort y eficiencia energética. La superficie y el detalle de su ubicación lo tienen ustedes en la documentación. Se aprueba la contratación de los tratamientos elbícolas preventivos de incendios forestales en las provincias de Ávila y Burgos por más de 4 millones de euros. Nueve términos de la provincia de Ávila que incorporan 26 municipios, perdón, nueve términos municipales de la provincia de Ávila y 26 términos municipales de la provincia de Burgos. El presupuesto en Ávila asciende a 1,3 millones de euros y el de Burgos para esos 26 municipios a 2,8 millones de euros. Precisamente ahora que estamos en invierno es un momento muy adecuado para todos estos tratamientos selvícolas que tratan de actuar de forma preventiva sobre los incendios forestales. No recordaba el consejero de Medio Ambiente, y hago aquí un inciso de la información que han ofrecido en relación con los riesgos meteorológicos de estos próximos días que incluyen importantes nevadas para lo que tengan ustedes en cuenta y que puedan hacer la distribución de los mismos en los términos que como servicio público consideren más adecuado. Hay un riesgo importante de nevadas en determinadas provincias y, por tanto, pedimos a los ciudadanos que antes de viajar se informen de las mismas y tomen las medidas de precaución y seguridad y aquellos viajes que no sean imprescindibles lo puedan evitar fundamentalmente a partir de mañana viernes y durante el fin de semana. Digo esto con motivo de que coincide en el tiempo en pleno invierno esta contratación preventiva en materia de incendios forestales. La Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona de Grajal, Escobar y Sagún de la provincia de León. Estamos hablando de una inversión de más de dos millones de euros, una superficie de 4.645 hectáreas, 944 propietarios y vamos a incrementar la superficie media de las parcelas desde 1,3 hectáreas hasta 4,1 hectáreas. Se actúa sobre la red de caminos con la creación de más de 17 kilómetros de nuevo trazado y el acondicionamiento de otros 93 kilómetros. 1,2 millones de euros es lo que se invierte en la participación de Tierra de Sabor en las ferias agroalimentarias del año 2024. Estamos hablando de los stands que la Junta llevará a cabo en las ferias de alimentaria, Salón Gourmets, Salamac y Fruit Attraction. La Junta de Castilla y León, en este caso la Consejería de Sanidad, va a eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León. Saben ustedes que esta es una imposición derivada de la orden comunicada por el Gobierno la pasada semana, que incluía una serie de condiciones por las cuales, superado ese nivel, pues podríamos volver a declarar su no obligatoriedad y, lógicamente, en función de la evolución de las infecciones respiratorias agudas en Castilla y León, se puede declarar ya la no obligatoriedad de la utilización de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León conforme a la orden comunicada de la Consejería de Sanidad, toda vez que llevamos ya dos semanas consecutivas de bajada en el índice. Esto no nos impide, señalar una vez más, la importancia de seguir recomendando el uso de mascarillas, ya no solamente en los centros sanitarios y hospitales, sino también en los centros de servicios sociales y también en cuantos centros de cualquier carácter pueda llevar a cabo algún tipo de contagio y esta recomendación es especialmente importante para las personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias y para las personas especialmente vulnerables a este tipo de infecciones respiratorias. Recomendamos el uso de las mascarillas especialmente para estos colectivos y lo recomendamos no solamente para los centros sanitarios y las mismas condiciones para los centros de servicios sociales y para cualquier tipo de ámbito donde la acumulación de personas sea muy notable y convivan personas con especiales dificultades o vulnerabilidad. Pero una vez que se ha superado el criterio, pues por tanto procede dejar sin efecto la aplicación de esa orden comunicada del Ministerio de Sanidad que se puso en marcha la semana pasada. Sanidad destina 2,6 millones de euros para las obras de mejora energética en cinco centros de salud de Ávila. Tiene usted la relación de estos cinco centros de salud, de los cuales son dos urbanos y tres rurales. 2,3 millones de euros para el servicio de limpieza del Complejo Asistencial de Soria. Esto afecta a los hospitales Santa Bárbara Virgen del Mirón dentro del Complejo Asistencial de Soria, así como al edificio administrativo de la antigua Gerencia de Salud en la provincia de Soria. 1,3 millones de euros para el equipamiento de los procesos de datos y almacenamiento de pruebas diagnósticas del SACIL, el hardware y el software de estos procesos de datos y almacenamiento de pruebas diagnósticas no radiológicas de la Gerencia Regional de Salud. Y 850.000 euros para el suministro de radiofármacos en Burgos. Se trata de un material que se emplea como contraste en las pruebas de diagnóstico por imagen del Servicio de Medicina Nuclear en Burgos. En el ámbito de educación, más de 1,2 millones de euros para avanzar en la mejora de la envolvente térmica e iluminación del Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna en Segovia. Se trata de la segunda fase de mejora de esta envolvente térmica, también financiada con fondos europeos de la nueva generación. En la primera fase se invirtieron 900.000 euros, ahora 1,2 millones. Por tanto, superamos los 2,1 millones del total de la inversión. Tienen ustedes el contenido de la misma en la documentación. Se autorizan intervenciones de mejora en la residencia del Complejo Deportivo Río Esgueva en Valladolid por un importe de un millón de euros. Se trata de la envolvente térmica de las instalaciones, también financiados con fondos de la Unión Europea. Se conseguirá, según se prevé, un ahorro en términos de eficiencia energética de reducción de consumo de energía del 40%. Y, finalmente, la Iglesia de San Bonifacio, en Espejo de Tera, Almanza, Soria, es declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento. Es probable que su origen se remonte a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Estos son los acuerdos que han sido objeto de tratamiento y de los cuales les hemos informado. Señalar que también hemos repasado unos datos de ámbito económico que se han venido publicando en la mañana de hoy y que también han sido objeto de análisis por parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Se han publicado las cifras de negocio en la industria. Se han publicado también los indicadores de actividad del sector servicios. Asimismo, las cifras relativas al comercio exterior y la afiliación de trabajadores extranjeros a la seguridad social. Lo que certifica claramente es la tendencia económica de nuestra comunidad autónoma en este año que recién hemos terminado, con un claro crecimiento económico y con un crecimiento que ha sido, en términos de estos datos, mucho mejor que el del contexto nacional. Si vemos las cifras de negocio de la industria, ven ustedes que en términos anuales de lo que llevamos hasta el mes de noviembre, que son los datos, Castilla y León aumentó esta cifra de negocios un 7%. En España, mientras tanto, se bajaba el 2,2%. No solamente es que estamos entre las pocas comunidades con crecimiento dentro de un contexto nacional de bajada, sino que el crecimiento nuestro ha sido del 7%. Si hablamos de los indicadores de actividad del sector servicios, en términos interanuales, también en noviembre, que es el dato publicado hoy, se registró una variación del 2,6% en Castilla y León. A nivel nacional fue del 0,5%, por tanto, cinco veces mejor, cinco veces más en Castilla y León que en el conjunto nacional. Por tanto, la industria registra en Castilla un repunte del 7% frente a la caída nacional superior al 2% y el sector servicios evoluciona cinco veces mejor que la media nacional, a un ritmo del 2,6% frente al 0,5% nacional. En el caso del comercio exterior, se han conocido datos de exportaciones hasta el mes de noviembre y hasta el mes de noviembre nuestras exportaciones crecieron un 14%, mientras que en España disminuyeron un 0,7%. En un contexto de disminución nacional en España crecieron un 14% y nuestras importaciones también crecen más que las del ámbito nacional, precisamente por esta actividad económica de mayor demanda, de tal forma que, frente a un déficit comercial de España de 37.000 millones de euros, Castilla no está entre las pocas comunidades autónomas con superávit comercial, en este caso, de más de 3.000 millones de euros. Contrasta claramente 33.000 millones de déficit en toda España, 3.000 millones de euros de superávit en Castilla y León. Nosotros tenemos un superávit comercial del 22%, 22% más de exportaciones que importaciones. España tiene un déficit comercial del 9,5%. Y, por último, las afiliaciones a la Seguridad Social hasta el mes de diciembre y, por tanto, ya nos permite analizar todo el año 2023. Teníamos 77.202 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma, lo que certifica claramente que esa es una tierra de atracción, una tierra de recepción de inmigrantes. La comunidad creció el 11,7%, España el 8,5%, por tanto, algo más de tres puntos superiores al crecimiento de Castilla y León respecto al crecimiento nacional. Este es el análisis que nos permite un primer reflejo de lo que señalan los datos de cifra de negocio, de evolución de actividad del sector servicios, de los datos de comercio exterior, fundamentalmente las exportaciones, el saldo comercial y, finalmente, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier cuestión que deseen oportuno señalar sobre estos temas que hemos analizado en el Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que pudiera ser de su interés. Hola, buenos días. ¿Cuándo entra en vigor la no obligatoriedad de la ilusión de las mascarillas? Pues ahora lo firmará el consejero de Sanidad y, por tanto, ya. Será de vigencia desde su aprobación. Y, por tanto, desde este momento, pues nos establecerán sanciones si alguna persona no lo usa. Pero insistimos en la recomendación. La recomendación es el uso de estas mascarillas, no solamente en los centros sanitarios donde era obligatorio, sino en aquellos sitios donde no había sido establecido como obligatorio por parte del Gobierno. Pero, a nuestro juicio, pues reúnen las mismas condiciones de riesgo que en un centro sanitario, que son fundamentalmente los centros donde residen personas mayores, personas de discapacidad en situación de vulnerabilidad. Y, especialmente, es recomendable para aquellas personas que, en el ámbito de su actividad o fuera de ella, pues tengan síntomas de infección respiratoria o bien sean vulnerables a la misma. Esto no quita, lógicamente, que en algún servicio específico, por cualquier razón que estima oportuno, a nivel sanitario podría establecerse la obligatoriedad de su uso en el servicio sanitario que pueda corresponder siempre por prescripción facultativa. SEÑOR PRESIDENTE. Hola, buenos días, consejero. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días. SEÑOR PRESIDENTE. Quería preguntarle por la estación de autobusos de Valladolid. La semana pasada usted dijo que no sabía si había habido alguna compensación que hubiese motivado el hecho de que, en los últimos 30 años, como denunciaba el Partido Socialista, no se hubiese cobrado el canon a la empresa adjudicataria de la gestión de la estación. Quería preguntarle si ya saben si ha habido esas compensaciones, qué tipo de compensaciones, si las ha habido. En todo caso, ¿qué explicación puede dar la Junta a esta situación? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Un momento, por no equivocarme de las fechas, que aunque las tengo en la cabeza, quisiera ser fiel al dato concreto en relación con el asunto que usted demanda información. Bueno, por comenzar, cuando se habla de los últimos 35 años, que es la denuncia de la que usted planteaba, hay que señalar que esta estación de autobuses funciona en este término desde el año 1972 y que su gestión fue cedida a la Junta de Castilla y León en diciembre del año 2014. Por tanto, en todo el periodo anterior, hasta el 1 de enero de 2015, fue gestionado por el Gobierno de España en las diferentes etapas, que fuera porque la gestión se transmitió a la comunidad autónoma el 1 de enero del año 2015. La Junta asumió en diciembre del año 2014 esta titularidad. Nosotros, desde ese momento, lógicamente, comenzamos a examinar toda la documentación. Es cierto que los gobiernos de España no habían procedido en los términos de la denuncia hasta el año que les estoy citando, que la Junta de Castilla y León asumió esas competencias y, desde entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo para ponernos al día y le informo de los datos de los últimos cuatro años. Donde tenemos los datos se han ingresado las cantidades correspondientes a la empresa concesionaria, que son las primeras que se ingresan desde su constitución en el año 1972. Son 12.332 euros. 6.000 euros corresponden en el año 2019, 3.000 euros al año 2021 y 3.000 euros al año 2022. En el año 2020 se eximió del pago de este canon como consecuencia del COVID, donde saben ustedes que se limitó la actividad del transporte y, por tanto, pareció oportuno eximir de ese canon a aquellas empresas, a aquellos colectivos que habían sido más afectados por las restricciones de movilidad que se produjeron ese año. Por tanto, las cifras de los últimos cuatro años, incluso pre-COVID, son 12.232 euros. Para las cantidades previas, como les digo, correspondía su cobro al ministerio correspondiente que nosotros subimos las competencias a partir del año 2015. Le significo que sí que es oportuno el que se realicen inversiones en esta estación y, fundamentalmente, apostamos por la nueva estación de autobusas de Valladolid, que es una demanda que existe. Digo esto porque, a veces, como la Junta de Castilla y León está haciendo un programa muy amplio de inversiones en todas y cada una de las provincias, pareciera que esta fuera responsabilidad también su nueva construcción de la Junta de Castilla y León. Sí lo es en el resto de las provincias, pero aquí no lo es desde que se constituyó la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que asumió las competencias para ejercer esta actividad. Esta sociedad, saben ustedes, que es representada un 25% por el Ayuntamiento de Valladolid, un 25% por la Junta de Castilla y un 50% por el Gobierno de España. La ubicación de la nueva estación de autobuses que tiene que construir la sociedad Alta Velocidad se ubicará en unos terrenos que están ya definidos en el barrio de Las Delicias y ahora lo que corresponde es que, una vez que ya se han puesto en servicio los nuevos talleres de Renfe, Renfe libere esos terrenos y Adif los ceda a la sociedad Alta Velocidad para que cuanto antes comiencen las inversiones. La Junta de Castilla y León es partícipe de la sociedad y realizará las aportaciones que nos corresponden y deseamos que cuanto antes pueda llevarse a cabo la construcción de estas centenas de autobuses, que sí que estamos haciendo como Junta de Castilla y León en el resto de provincias, con una inversión muy relevante, pero que en el caso concreto de Valladolid fue asumida su construcción por la sociedad Alta Velocidad, porque fue una parte de todo el trayecto del proceso de integración del ferrocarril a su paso por la ciudad de Valladolid y que incorpora la nueva estación de autobuses en la ubicación que les he indicado. En relación a la situación del SERLA, quería preguntarle por esa ralentización que están sufriendo los procesos de mediación y de despido, ralentización debida a la situación en que se encuentra el organismo, donde hay una especie de problema económico que está provocando esta ralentización. Bueno, pues ¿cómo ve la Junta esto y si hay alguna solución? Pues en lo que a nosotros corresponde, pues básicamente actuamos a través de una doble vía, en primer lugar con una importante aportación económica del presupuesto público de todos los ciudadanos de la Junta de Castilla y León. No tenemos obligación legal para realizar esta aportación, pero sí la queremos seguir realizando y, por lo que vemos, somos la única Administración pública que realiza aportaciones al SERLA. Lo vamos a seguir haciendo. Y el segundo ámbito de actuaciones son una serie de propuestas que realizamos también que podría servir para ahorrar fondos y recursos por parte del SERLA. Entre ellas, saben ustedes que hemos ofrecido algunas instalaciones para la ubicación del SERLA y que deje de pagar esta fundación pues los intereses, perdón, los alquileres que está pagando actualmente y que lógicamente esta cesión sería a coste cero, supondría un importante ahorro que podría destinarse lógicamente a las funciones que la propia fundación tiene. Desde ese punto de vista seguiremos en el doble sentido, asegurando financiación al SERLA. No sé si seguiremos siendo la única Administración que lo hacemos, pero sí seguiremos asegurando esa financiación del SERLA. Y, en segundo lugar, ofreciéndonos en toda la actividad que podamos colaborar con la propia fundación, en donde somos partícipes varias entidades y, entre ellas, ofreciendo gratuitamente estas instalaciones para favorecer este ahorro de esos alquileres. Lógicamente, si el SERLA quisiera ahorrarse esos alquileres, nosotros no rebajaríamos la cantidad y, por tanto, serían cantidades que podrían destinarse a la finalidad que tiene encomendada. Hola, buenos días. Sobre la campaña extraordinaria de vacunas que se ha puesto en marcha en Castilla y León, al margen de los datos de sábado y domingo, ¿sabemos cómo ha evolucionado esta semana? Si también ha habido un aumento de la demanda, ¿cuántas vacunas se han puesto en Castilla y León? Pues no lo tenemos ahora, porque, lógicamente, estamos ofreciéndolo en todos y cada uno de los centros de salud y, por tanto, la información se acumula en un periodo más amplio, no es como en el ámbito del fin de semana, donde se concentró de forma más especializada. Pero aquí lo relevante es que sigue vigente esa campaña y la novedad es que esta campaña ya no exige cita previa y, por tanto, que cualquier ciudadano puede ir a su centro de salud a vacunarse dentro del horario de esta vacunación sin cita previa que se ha establecido. Son muchísimas las personas que decidieron vacunarse durante la campaña que pusimos en práctica. Lo recomendamos especialmente porque es una novedad de este ejercicio con un importante esfuerzo económico que es para los menores, las personas entre 6 y 59 meses, que es una novedad de esta campaña, poder vacunarse de las enfermedades de infecciones respiratorias agudas y lo seguimos recomendándose en este momento. Son miles las personas que están asistiendo, pero no les puedo ofrecer en este momento un dato porque se trata de sumar las cantidades que vienen de todos y cada uno de los centros de salud y saben ustedes que son más de 200 en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, cuando lo tengamos acumulado y lo periodificaremos, les iremos dando una información detallada que no va a ser diaria, lógicamente, porque exigiría un trabajo administrativo muy relevante, pero sí que les ofreceremos la información de detalle del calendario y, sobre todo, de las personas que se puedan vacunar. Ahora, quizá lo importante es si siguen insistiendo en la oportunidad de la vacuna para todo aquel que quiera vacunarse y no lo haya hecho todavía, que siga abierta esa posibilidad, lo veremos insistiendo desde el momento en que se puso en marcha todo el procedimiento de vacunas y lo siguen siendo en el día de hoy. O sea, que no era necesaria la cita previa, sí que es cierto que el lunes había en algunos consultorios donde la gente iba a pedir la vacuna y le decían que era necesaria. ¿Se han solucionado esos pequeños problemas? ¿Ya todo el mundo puede ir a cualquier centro de salud? Lo que sí que tenemos en el centro de salud son horarios de vacunación y, por tanto, lo que sí que animamos a todo el mundo que quiera ir sin cita previa a vacunarse al centro de salud es que examine los horarios de esta vacunación, que, lógicamente, no es que esté disponible las 24 horas del día, sino que se destinan profesionales específicos que compaginan sus tareas con el resto de actividades que tienen que desarrollar y, por tanto, sí que hay una serie de horarios y sí que puede ocurrir que una persona que vaya a una hora terminada del día la vacuna esté disponible en un horario específico en función de lo que se determine en su capacidad de autoorganización en cada centro de salud. Son más de 200 y, por tanto, sí que dejamos margen desde la Junta de Castilla y León para que cada centro de salud pueda establecer el horario más adecuado para estas vacunaciones. Por tanto, aunque no es necesaria la cita previa, sí recomendamos a aquellas personas que quieran irse a vacunar a su centro de salud sin cita previa que antes se interesen por la información de cuál es el horario de vacunación en ese centro de salud. Le van a vacunar a ese horario. No hace falta que haya reservado su cita a su nombre. Sí, por volver rápidamente a la cuestión del SERLA, esta mañana desde UGT han solicitado al Gobierno que aplique el artículo 155 a Castilla y León, precisamente por lo que ellos denominan la asfixia al servicio de mediación. Entonces, bueno, pues conocer qué responde la Junta en este sentido. Y también le apelaban directamente a usted, como consejero de Economía, para que explicara por qué, si la Junta no tiene la obligación de financiar el SERLA, por qué se han ido depositando estas últimas cantidades que hemos ido conociendo y, sobre todo, porque en presupuestos anteriores sí que se incluían partidas para la financiación de este servicio. Gracias. Pues plantea dos cuestiones. En primer lugar, es cierto que no existe una obligación legal para que la Junta financie el SERLA, lo cual no impide que lo hagamos, que es lo que estamos haciendo. Sin ser nuestra obligación lo estamos haciendo. Y, por tanto, nuestro deseo es seguir financiando el SERLA y seguir haciendo aportaciones económicas en el futuro, aunque es verdad que no sea nuestra obligación. Que no sea obligatorio no significa que no esté dentro de las medidas que queremos poner en práctica, que estamos desarrollando, porque nos parece una actividad interesante donde emplear fondos públicos. Y, en segundo lugar, respecto a lo del Gobierno que usted plantea, el Gobierno no tiene fácil. Vale con que el Gobierno aporte las cantidades que estime oportuno, si es que lo desea aportar, porque hasta ahora la única Administración pública que está aportando cantidades es la Junta de Castilla y León, sin tener obligación de hacerlo. Si el Gobierno desea aportarlas, no seremos nosotros quienes se lo impida. Buenos días. Quería preguntarle también por el tema de los institutos que no reciben el dinero que corresponde al presupuesto pactado. Hay algunos institutos que se han quejado de que no les llega el dinero, no pueden hacer frente a los gastos ordinarios. Hay algún ejemplo, por ejemplo, el Instituto Ferrari de Valladolid. ¿Por qué se está produciendo esto? Lo que estamos haciendo es realizar las transferencias para estos gastos que realizan estos centros. Saben ustedes que son muchos centros. Siempre tenemos en cuenta la prioridad de otorgarlos hacia aquellos que tienen menos liquidez en caja, para que nunca existan problemas de tesorería en los centros educativos y, por tanto, para que nunca se vea perjudicado la actividad de la adquisición de material o de pago de suministros en cada uno de los centros. Afortunadamente, el sistema sanitario sigue funcionando. Los suministros se siguen ofreciendo por las entidades suministradoras y, lógicamente, en cada uno de los pagos. Nosotros lo que estamos viendo es qué centros tienen algún tipo de remanente de tesorería en sus cuentas corrientes, cuáles no lo tienen y pagamos con preferencia a aquellos que ya no tienen esas cantidades y les son necesarias. Tengan ustedes que lo que ocurre es que la Junta de Castilla y León tiene muchas cuentas corrientes abiertas. Algunas de estos centros educativos se trata de gestionar los recursos con la mayor eficiencia posible. No se trata solo de poner fondos a quien ya tiene estos recursos, sino de asignarlos fundamentalmente en función de estas liquideces a donde sea más preciso. Pero, lógicamente, esto no impide que tengamos en la cuenta apuntado el pago de las cantidades correspondientes a cada uno de ellos y que aseguremos el funcionamiento de los centros, que aseguremos el pago de los suministros, la calefacción, la luz, el agua, los medios de telefonía y que aseguremos también el pago ordinario en la compra de instalaciones o de material de cada una de las características. Las cantidades que hemos aportado tienen que ver con las que venimos aportando en los últimos años. Es verdad que en el año de la pandemia hubo una aportación excepcional que tuvo que ver, lógicamente, con los gastos excepcionales de aquel momento y, por tanto, las cantidades de hoy son las habituales. Son algo inferiores a las del nivel máximo de la pandemia, pero tengan en cuenta que en aquel momento el gasto, por ejemplo, del suministro de calefacción fue especialmente alto. Era obligatorio ventilar las aulas, abrir las ventanas y, por tanto, hubo que gastar mucho más en calefacción de lo que hoy es preciso gastar y, por tanto, lo que estamos haciendo es asegurar las cantidades en función de la evolución de los últimos años sin tener en cuenta aquel exceso en función de la pandemia y siempre asegurando que ningún centro educativo tenga en riesgo tener las cantidades suficientes para el pago de estos suministros que son imprescindibles para el desarrollo de la tarea educativa. Hola. Sí, no sé si nos puede dar el dato de cuántas vacunas tiene en stock la Junta de Castileón para afrontar esta vacunación. O sea, cuántas le quedan de las que compraron. Y luego también respecto a la mascarilla, no sé si se han planteado a la hora de tomar la decisión de la retirada de la obligatoriedad, si visto lo que ha ocurrido este año con este proceso y vista la experiencia de la pandemia, de la COVID, si la Junta va a establecer algún sistema por el cual, pues eso, cuando llegue el invierno se establezca algún mecanismo, no sé si de obligatoriedad, porque no lo han hecho, pero a futuro. Y también si, por ejemplo, ahora mismo hay provincias o ciudades en las que hay un mayor nivel de infección que en otras, si se puede establecer alguna diferenciación o son partidarios de mantener la unidad en toda la comunidad. Pues el número de vacunas no lo tengo ahora apuntado. En cuanto lo tengamos, se lo daremos. Sí que creo que cuando se presentó la campaña de vacunación por el consejero se señaló el número de vacunas que se han adquirido, les puedo decir hasta la fecha más próxima posible cuántas son las que se han venido aplicando y cuáles son las que todavía están disponibles durante esta campaña. Me plantea usted qué podamos hacer el próximo año, pues también dependerá en función de la situación de la evaluación de las infecciones respiratorias. Este año ha sido un año también complejo porque se ha seguido manteniendo casos de COVID, la gripe A, algún tipo de caso adicional, pero la valoración también es que los datos han sido comparados a los niveles que teníamos prepandemias de infecciones respiratorias agudas. Vamos a ir viendo en cada uno de los años y siempre teniendo en cuenta la opinión de los expertos, las opiniones científicas irán tomando las decisiones que correspondan para cada uno de los ejercicios. Lógicamente, si hubiera alguna pandemia de una dimensión que hoy no contemplamos, pues habría que tomar decisiones específicas, pero esto no es algo que podamos tomar hoy ni que le podamos apuntar. Nunca podremos decir que esta medida sanitaria no la tomaremos nunca en Castilla y León, dependerá siempre de las circunstancias sanitarias que podamos ir atravesando y de las condiciones que se requieran. Sí, por completar, los datos que nos ha comentado económicos. Ayer salió también el dato de nacimientos correspondiente a noviembre, en el que se apreciaba un descenso de, no sé, más de 500 nacimientos menos que el año pasado. Este año, de hecho, se ha aplicado el incentivo para las familias que han tenido un hijo. No sé si eso les lleva a replantear de alguna manera o a incentivar de alguna manera más, si lo podamos ver en los presupuestos, que ya aprovecho para tirar la caña por si nos puede concretar cuando se aprobará finalmente. Gracias. Pues sobre el primer aspecto, es verdad lo que usted dice. La nuestra es una comunidad que, desde el punto de vista demográfico, en los últimos años se ha venido experimentando un saldo migratorio positivo. Es mucha más la gente que viene a Castilla y León de la que se va. Y, además, incluso el último año lo fue con un saldo migratorio positivo dentro del contexto nacional. Era mucha más la gente de otras comunidades autónomas que venía a Castilla y León que la gente de Castilla y León que iba a otras comunidades autónomas. Pero este saldo positivo no ha venido a compensar el saldo negativo que tenemos en términos vegetativos, que es que en nuestra comunidad autónoma nacen muchos menos niños que fallecimientos tenemos. Eso es algo que ocurre también en el contexto nacional y, por desgracia, también en el contexto europeo. Las tasas de natalidad son extraordinariamente bajas en los países desarrollados. En el caso de la Unión Europea, ningún país supera la tasa de 2,1 nacimientos por mujer, que es la tasa que se establece como ideal, como tasa de reposición. En el caso de América, pues las tasas más bajas de natalidad se producen en Estados Unidos y Canadá. Y en el caso de Asia, las tasas de nacimiento son más altas, pero son extremadamente bajas también en Japón y en Corea del Sur, que son los países quizá que tengan nuestro mismo nivel de desarrollo. Por tanto, es un contexto en el que estamos viviendo, que tiene muchas interpretaciones, donde el saldo migratorio es positivo, donde vienen más gentes que las que se van, pero este dato en nuestra comunidad no compensa un saldo vegetativo negativo porque fallecen más personas de las que nacen. Es verdad que esto no impide, en modo alguno, que nosotros pensemos que son imprescindibles medidas de apoyo a las familias en el caso del nacimiento, que son medidas de apoyo en el ámbito fiscal, en el ámbito de ayudas directas a las familias, como las que hemos puesto en práctica, medida de conciliación de la vida laboral y familiar, donde tenemos un desarrollo muy importante en nuestra comunidad, estas medidas de conciliación, o medidas de mejora de los servicios públicos en nuestra comunidad. Tenemos que seguir insistiendo en ello, pero las razones, lógicamente, por las que una familia decide tener un hijo en los países más desarrollados, tiene que ver con muchísimos factores y, lógicamente, excedería su análisis a una única rueda de prensa. En el caso del presupuesto, la novedad que hemos tenido desde la última que presentaron, que preguntaron ustedes, que es el jueves pasado, es que ya tenemos el informe del Consejo Económico y Social. Este informe, que en general es un informe favorable y positivo a la ley de medidas que acompaña al presupuesto, pues nos ha determinado alguna modificación y hemos establecido esas modificaciones y remitido para su análisis al Consejo Consultivo este martes pasado, de esta misma semana, para que ya proceda a su análisis. Por tanto, agradecemos la celeridad que ha tenido el Consejo Económico y Social en emitir su informe y sabemos que estamos en contacto con el Consejo Consultivo, que desde este martes tiene este proyecto de ley y, en cuanto haya novedad, le seguiremos informando. Tenemos claramente nuestra voluntad de, en cuanto tengamos los informes, poder aprobar y presentar el proyecto de ley a las Cortes de Castellón. ¿Qué ha modificado de lo recomendado por el CES? No sé si nos puede detallar algo. Eran cuestiones técnicas, no recuerdo todo el detalle, pero sé que, en general, era un informe bastante favorable. El CES también cuelga de su página web tanto el proyecto de ley que se remite como los informes correspondientes y ha hecho el informe. Sé que es un informe por unanimidad, que es muy importante, de los miembros del Consejo Económico y Social. Lo hemos valorado de una forma muy importante y aquellas cosas que hemos podido incluir las hemos incluido y, como les digo, el martes ya ha sido remitido para su informe al Consejo Consultivo, que ya es el último plazo. Ya después del Consejo Consultivo directamente queda incorporar las sugerencias. ¿Qué puede hacer el consultivo? Aprobarlo formalmente y remitirlo a las Cortes de Castellón. Última, por mi parte. No sé si lo hemos pedido este informe por la vía de urgencia. El trámite ordinario es un mes. La vía de urgencia reduce a la mitad ese plazo. Una última, por mi parte. Nos presentan el plan de evaluación. En el último párrafo veo que también el acuerdo incluye la evaluación de lo que han hecho este año. No sé si nos puede explicar alguna de las medidas que se han incorporado y que han surgido de este plan del año pasado. De la calidad de servicios públicos. No sé si hay algún epígrafe en el que diga que es tan fenomenal o es tan fatal. Pues sé que han sido ahora más, me parece, las medidas que se han puesto en práctica. Ahora son 102. El año precedente fueron 92, pero no tengo el detalle. Porque si quieren ustedes, pues les podemos informar. ¿A lo cualitativo no es lo cualitativo? No, no, no. ¿A lo cualitativo no es lo cualitativo? ¿El plan que han evaluado, qué resultados ha dado, cómo están los servicios públicos? Bueno, en general saben ustedes que el objetivo fundamental de este plan es conocer la satisfacción de los usuarios, introducir cartas de servicios y proceder a la mejora. Por tanto, en resumen sería fomentar la participación del conjunto de la sociedad y avanzar en el escenario de la excelencia de los servicios públicos en Castilla y León. Siempre estos planes ayudan a mejorar, porque detectan insuficiencias y, por tanto, se trata de ir al detalle. Más allá de las valoraciones nacionales e internacionales que se realizan sobre los servicios públicos de Castilla y León y que en muchos casos son públicos y que ustedes conocen, más allá de ese detalle general que nos ayuda a valorar los servicios públicos de Castilla y León, viene el detalle particular de qué procedimientos podemos reducir para ser más ágiles, qué trámites podemos simplificar, qué elementos podemos evitar duplicidades, sobre qué aspectos podemos avanzar en algún nivel adicional de austeridad y, por tanto, ir avanzando en detalles específicos. Digamos que hay una valoración de un análisis global de los servicios públicos de Castilla y León, que es la que ustedes conocen y no os aquí van a repasar, pero sí que queremos nosotros entrar al detalle específico y, por eso, son 102 actuaciones en esta ocasión, 92 en las anteriores. Y de esto se determinan en muchas ocasiones modificaciones de protocolos de funcionamiento, trámites administrativos, normas que regulan procedimientos y que nos ayudan a veces a simplificar, a hacer la vida más fácil al ciudadano, a que la persona que se dirige a la Administración no tenga que presentar un papel en la Administración que ya obra dentro de la Administración. En definitiva, esto nos permite ser más ágiles, más rápidos y también más eficaces y es lo que buscamos. Si usted me dice que todas las valoraciones son perfectas, no, porque para eso lo hacemos 102, se trata de todo lo contrario, ver dónde podemos mejorar, ver cuáles son los ámbitos donde podemos ampliar nuestra capacidad de ser más eficaces, de con los mismos o menos recursos poder obtener mejores resultados y esto es lo que buscamos cada uno de los días. Ya esto nos ayuda en estos planes. No sé si tenemos el detalle de cada uno de ellos, pero quizá podríamos buscar algún ejemplo o poner en contacto con la consejería que lo coordina o con la consejería gestora de cada una de las iniciativas, porque aunque lo coordina la consejería de Presidencia, sí que es luego que hablamos de iniciativas y planes que son competencias de cada uno de los otros gestores. Ya ven ustedes que hablábamos de competencias de las consejerías, de los organismos autónomos y entidades de derecho público, pero también estamos hablando, lógicamente, de las propias delegaciones territoriales, donde vemos también ámbitos para seguir mejorando. Abrimos aquí, si os parece, un turno con los profesionales que nos siguen desde las diferentes provincias y lo iniciamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. Los trabajadores temporales públicos acusan a la Junta de incumplir la normativa estatal sobre estabilización de interinos. ¿Cuándo se va a publicar la oferta extraordinaria de empleo público para la segunda consolidación de sus trabajadores? Es que ellos aseguran que se debería haber hecho antes de final de 2023 y todavía no saben nada. Muchas gracias. Por el resumen, estamos hablando en su pregunta del personal interino que accedería a este proceso de estabilización y que se ha abierto un trámite o un plazo extraordinario por parte de la normativa nacional para finales del año 2023 en aquellas comunidades autónomas que no hubieran ya impulsado el procedimiento. Nosotros lo hemos impulsado y, por tanto, no tenemos que ir a este trámite extraordinario porque lo resolvimos dentro del trámite ordinario. Es la respuesta que le puedo ofrecer a este respecto. Sí que ha habido comunidades autónomas que, por no haberlo hecho en los trámites ordinarios, han hecho uso de este plazo extraordinario del procedimiento de estabilización. La Junta de Castilla y León lo hizo todo dentro de los plazos ordinarios y, por tanto, no ha tenido por qué recurrir a este plazo extraordinario y, por tanto, no se ha producido esta convocatoria porque se había producido con carácter previo dentro de los plazos ordinarios. En Zamora tenemos, como es habitual, a Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días al señor consejero y los presentes en la sala. Yo le quería preguntar cuál es la valoración de la Junta respecto a la adjudicación del plan de viabilidad del Ruta de la Plata por parte del Gobierno. Y una pequeña duda en todos estos planes por los que le acaban de preguntar. ¿La cita previa cómo está ahora mismo? ¿Se sigue apostando por ella? ¿Se tiende a eliminar lo más posible? ¿Valoran que está funcionando bien? Porque a veces parece una traba para el ciudadano. Gracias. La posición de la Junta de Castiones declaro apoyo a la realización de esta infraestructura que es muy demandada y, por tanto, apoyamos a todas las entidades locales que la vienen demandando. Y, además, hay una posición como muy generalizada en toda la sociedad, de todo el arco político, pero también hablamos de empresarios, de sindicatos y de todo tipo de la sociedad que apoyan esta infraestructura que es imprescindible. Este informe de análisis que ha comprometido el Gobierno nos parece que, si tiene como objetivo hacer la infraestructura, pues es una cuestión a considerar. Pero si su único objetivo es dilatar el debate, pues nosotros lo que queremos es soluciones, porque son muchos años donde esa infraestructura se cerró y donde lo que queremos es que se lleve a cabo su funcionamiento integral y no admite más dilaciones. Hemos visto al ministro competente en la materia que en muchas ocasiones nos viene diciendo que esto se retrasará, si esto se hará más adelante o que esto no se llevará a cabo o que en esto se conformen ustedes con un tercer carril o no como una autovía como estaba comprometido. Pues bien, aquí queremos saber la verdad. Si la verdad es que la infraestructura se va a hacer, que nos lo digan. Si la verdad es que no se va a hacer y el Gobierno apuesta por ella, que nos lo digan. Pero que no nos generen más retrasos respecto de las decisiones que tenemos encima de la mesa. ¿Qué buscamos nosotros? Transparencia. Este Gobierno, saben ustedes, que presumen de transparencia, pero luego la ejerce con dificultad. Es el día de hoy. Usted me preguntaba en la semana pasada sobre qué opinábamos sobre algunas medidas del Gobierno y parece ser que algunos acuerdos políticos se han acordado, se han firmado y no se han publicado. No los conocemos. Pues aquí queremos nosotros transparencia. Queremos saber la verdad. Queremos saber si la infraestructura se va a hacer y en qué plazos. O queremos saber si el Gobierno no lo va a hacer o si busca excusas para no hacerlo. Y, por tanto, que la sociedad sepa con transparencia qué es lo que quiere hacer el Gobierno. La posición de la Junta de Castillo está muy clara. Que la infraestructura se haga, se haga pronto, se haga de la forma más eficaz posible y se haga atendiendo las demandas del conjunto de los agentes locales que en el territorio exigen esta infraestructura. La cita previa en el ámbito sanitario es una actividad que se viene desarrollando en el mundo urbano desde hace muchísimos años y se ha consolidado como una actividad que en el mundo urbano se ha entendido muy bien. Y desde la pandemia en el ámbito rural hemos venido extendiéndola. Nos parece que en el ámbito rural tienen derecho a que se se apliquen las mismas condiciones que en el ámbito urbano. Y lo que hemos hecho es extender el procedimiento de cita previa. Y, por tanto, como todo en la vida, es mejorable. Pero la cita previa, a nuestro juicio, es un elemento fundamental también, no solamente para mejorar la atención al paciente, sino también para ordenar los recursos sanitarios para que el sanitario que se desplaza, el sanitario que atiende, sepa exactamente su horario, el número de citas y cuáles son las características y condiciones de las personas que va a atender, porque esto ayuda a prestar un mejor servicio para el paciente y también ayuda a que el profesional pueda organizar mejor sus tareas. Y vamos a cerrar este turno en León con Carlos Domínguez, de Ileón. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Al hilo de esto, yo quería saber una opinión muy concreta respecto a la apertura de la línea ferra en el registro del ferrocarril de Extremadura hasta Astorga. ¿Estaría dispuesta la Junta de Castilla y León, llegado el caso, a contribuir económicamente con la apertura y con el mantenimiento de ese servicio, bien sea a través de inversión en infraestructura o como hace, por ejemplo, en el caso del ferrocarril de Vía Estrecha, de la antigua FEB, pues por mantenimiento del servicio habría disponibilidad de inversión por parte de la comunidad autónoma? Respecto a las mascarillas, lo poco que han durado, ha comentado que a partir de ahora ya no se sancionaría su uso en las instalaciones sanitarias. Quisiera saber si en estos pocos días de aplicación se ha llegado a producir alguna sanción por no llevarla. Y si ha sido así, pues cuantas han sido, dónde se habrían producido. Y, por último, ayer el Partido Socialista de León al menos nos ha anunciado que si bien no va a haber una modificación de la obligación de servicio público para la conexión ferroviaria entre León y Madrid, que permita aplicar de una vez, por fin, en León los descuentos, los abonos avanza entre la capital de España y León, al contrario que ya sí que ocurre en el resto de las provincias, sí que nos anunciaron que habría un mecanismo, un apaño por parte de la compañía ferroviaria de REFE para evitar que se tuviera que acudir a la picaresca de sacar dos billetes, uno hasta Valladolid, uno hasta Valencia y otro hasta Madrid, sino que el mismo viajero pudiera montar, pudiera beneficiarse esos descuentos que del Gobierno son del 50% para esos trayectos que sí que están disfrutando el resto de las provincias. Mi pregunta iría en el sentido de que si esto finalmente se aplica y REFE lo soluciona para que se pueda hacer un viaje único y se beneficie de ese 50% que aplica el Gobierno, la Junta de Castilla y León en esas condiciones estaría en disposición de aplicar también el 25% de rebaja que por su parte pone en marcha. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus preguntas. Yendo a todas ellas, en primer lugar, no sé si es intención del Gobierno plantear que nosotros paguemos alguna infraestructura del Estado, pero sería llamativo si así fuera que el mismo Gobierno que llega a un acuerdo con los separatistas para pagar 6.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras ferroviarias en Cataluña esté exigiendo al resto de comunidades autónomas que pongamos dinero para las infraestructuras de ámbito nacional. Es que es una cuestión de igualdad. Si es esta la posición que tiene el Gobierno, que a nosotros no nos costa, pero la primera pregunta que habría que hacer es por qué se aportan dinero para los separatistas en Cataluña y por qué no hay dinero para las infraestructuras que corresponde al resto de las comunidades autónomas. Yo no pongo el caso de Castilelio, fíjese, pero ¿cómo se puede explicar a una persona de Extremadura que hay 6.000 millones de euros para Rodríguez en Cataluña por parte del Gobierno de España y no hay dinero para que el AVE llegue a Extremadura? ¿Y qué pensarían los extremeños si les dijeran que hay 6.000 millones de euros para los separatistas en Cataluña para pagar unos votos en un Congreso de los Diputados y se le exige a los extremeños que paguen las infraestructuras de ámbito nacional que son competencias del Estado? Esto no tiene ninguna lógica. Nosotros pedimos algo muy básico que es la igualdad. Si en todas las comunidades autónomas se plantea algún nivel de exigencia de pago pues sería algo que el Gobierno tendría que plantear pero sería para todas, no solo para Castile y León. No podríamos entender que solo para Castile y León y no podríamos entender que solo nuestra comunidad autónoma se nos exija el copago de una infraestructura nacional cuando hay dinero para pagar 6.000 millones de euros en infraestructuras que el Estado tiene en Cataluña y que quiere ceder a otra comunidad autónoma antes de esta cesión realizar esta aportación económica. No nos parece razonable porque se ha anunciado 150 millones de euros para los separatistas de Cataluña en un acuerdo político en materia de Imas de Masí y nosotros las inversiones en Imas de Masí y situarnos como quinta comunidad autónoma en materia de Imas de Masí lo hemos hecho con nuestros propios fondos sin contar con esta aportación económica extra. Es que no veo el motivo por el que Junts y Esquerra sí y los castellanos y leoneses. No. No vemos el motivo, la verdad. El tema de las sanciones no se ha producido todavía ninguna sanción. Lógicamente, el procedimiento de sanción de esta semana pasa primero por la necesidad de una denuncia. La denuncia exige un trámite de posible audiencia de la persona que está afectada, las posibles alegaciones y es un procedimiento relativamente largo y garantista en la Administración. No se ha producido ninguna sanción. Si la pregunta es ha habido alguna denuncia, pues lógicamente lo podríamos examinar en los servicios públicos, pero estamos en plazo de que esto hubiera podido ocurrir y, por tanto, que hubiera también información a este respecto. Y lo tercero, si no lo he entendido mal, es que le he querido decir dos cosas. Le he querido entender dos cosas. La primera es que no se plantea Renfe establecer como obligación de servicio público ese tramo, pero que podría, en segundo lugar, hablar de un apaño. Es que nosotros no queremos apaños. Creo que es la palabra que le ha transmitido Renfe a usted. Castilla y León quiere tener los mismos derechos que el resto. Pero, ¿qué es esto de que Renfe plantee Castilla y León en términos de vamos a ver si buscamos un apaño o, como en las palabras del portavoz del Grupo Socialista, de aquella manera nosotros, que se nos aplique el derecho que nos pueda corresponder? Porque es que para actuar nosotros y gastar dinero público tiene que ser en un servicio público. Y, por tanto, es muy importante que se determine esto como obligación del servicio público. No renunciamos a lo principal que es la obligación del servicio público. ¿Qué es eso de que no le vamos a dar la obligación del servicio público pero le vamos a dar un apaño? Si es que es la palabra que le han transmitido desde Renfe. Nosotros lo que queremos es igualdad y queremos que se nos aplique lo mismo que al resto. No queremos que, como no se nos aplique a lo que a los demás, se creen con nosotros un de aquella manera en términos de los responsables socialistas para el caso de nuestra comunidad autónoma. Queremos que se nos trate como a los demás porque no somos ciudadanos de segunda. Nosotros no queremos un apaño, queremos nuestros derechos, los que nos correspondan como a los demás. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.